¡O tu nombre es tu vida! ¡Mi suerte es tu vida! ¡De la historia! ¡Y siempre la lucha de mi alma! ¡De la lucha de la herida! ¡Y siempre la lucha de la herida! ¡Y tu vida corrente! ¡Y siempre la lucha de la herida! ¡Fuerza cuerpo de ti! ¡De la lucha no va a dar! ¡O la lucha de la herida! ¡Es sencillo la bella y la batalla! ¡Y si tu madre es tu vida! ¡Y siempre la lucha de la herida! ¡Y siempre la lucha de la herida! ¡Y siempre la lucha de mi alma! ¡Y siempre la lucha de la herida! ¡E sharp! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Está listo? Porque ya vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 significativa para nuestra patria. Y ahora, un saludo al Perú, un saludo a la patria a través del poema Oración a la Bandera, de Abraham Valdemar, a cargo del escritor señor Tolomeo Ariadiz. En esta mañana celeste, como el color de la infantería, y acompañado por la bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú, esta oración a la bandera. Bandera, símbolo supremo de la patria. Bandera, ala de la victoria, puro símbolo de la libertad, nido caliente de leyendas, yema fecunda de viniles frutos, meta ideal de las claras conciencias. Bandera, ala de la victoria, cerebro, corazón y músculo de la patria, razón de vida de generaciones, en el invito y latente de los pueblos, orgullo de las sociedades, palanca y volante, timón y hélice de las razas. Bandera, ala de la victoria, sueño casto y dorado, en el cerebro infantil, estímulo fuerte, impulso viril, radiante anhelo en la vigilia del hombre, dulce y amada forma eucarística, en el corazón de la madre, único sueño, único sueño de la juventud. Bandera, ala de la victoria, síntesis de la patria, suma, concreción y extracto de los ideales más puros. Bandera, ala de la victoria, cielo de los vivos, alma de los muertos, patria de los héroes. Muchas gracias. Agradecemos al escritor Colomé Variagas por tan satisfacción. ¿Qué hermoso detalle ha tenido el nuestro señor, a congregarnos en este hermoso lugar, a muchas personas. Muchos son las bandas de mi homenaje a Mariscal, a Andresa Lume, a casa de Torealay, el brujo de los santos. Y hace 134 años derrotó con sus tropas al ejército chileno, en la batalla de Tarapacá. Pero esta mañana nos acompaña también la caravana municipal de Lambayeque, que acompaña al conglomerado cultural en este homenaje al Mariscal Cáceres, a quienes invitamos. Aquí en la institución educativa Octavio Campos Sotoleas. La institución educativa Octavio Pérez Octavio Campos Sotoleas se hace presente con una marinera. Esta es la primera, ¿por qué que viene? Acá viene la palabra dentro, ¿no? Acá viene la palabra dentro, ¿no? Y todo es la misma. Ahí está. Y esto es de la pruja, ¿eh? Aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Que suenen las palmas! ¡Y que suenen las palmas! ¡Eso! ¡Vamos! Y que nuestro gerasidobo ¡Nicadie, puedenoh! ¿Aquadda?, ¿Aquadda? ¡Peda la preciosaadenta! ¿Vale? ¡T describe la llena ! ¿Qué ocurre? En el marido este Americano ¡Y que suena shopahoma más a marvelous! Un gasto y duele muchas maneras ¡Gracias! 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 Muy buenos días a las autoridades políticas. civiles, militares y policiales, las estudiantes de la institución educativa Sara Boyón que respondieron al llamado para este homenaje lírico que hacemos ante el monumento del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres. Para nosotros como entidad cultural es un compromiso permanente que en nuestra ciudad de La Mayeque se ejecute una actividad de homenaje en un puesto que durante mucho tiempo ha estado abandonado y que hoy empieza a ser conocido por muchos y a resurgir por lo menos la imagen de este mariscal. Creo que en el Perú nos faltan más héroes civiles dado que tanto el ejército y militares lo existen porque creo que aquí se trata de construir una nación con valores, se trata de construir un espacio cívico, educativo y social porque necesitamos que nuestra sociedad enrumbe por el camino del bien. Todos los días estamos acostumbrados a aprender las noticias y encontrarnos con un sinnúmero de latrocinios, delitos y tantas cosas. Pero el sistema educativo aún no ha logrado menguar ni responder. Las cárceles están atestadas de gente que no se va a, digamos, a resocializar ni se va a mejorar. Todos los civiles sabemos que las cárceles son centros de entrenamiento. Es por eso que en esta hora necesitamos sensibilizar a la población civil a ir por la senda del bien. Y creo que uno de estos actos es esto, rescatar la vida de un hombre que entregó parte de su tiempo, parte de su legado a reconstruir el país, que a veces lo destruimos nosotros mismos sin saberlo, por omisión o por acción negativa. Aquí se trata que todos construyamos patria y nación a partir de nuestras actividades. federales. Cada quien desde su puesto, cada quien desde su actividad laboral, cada quien desde su oficio y ejercicio, estamos contribuyendo y debemos de contribuir a ser una patria grande. Necesitamos que el Perú cambie, pero ese cambio va a venir de nosotros mismos. Ese cambio no lo vamos a esperar que vengan de los demás, sino el cambio empezará por nosotros. Es por eso que en esta mañana, a pesar que hemos hecho llamado a todas las instituciones públicas, privadas, las trences, esta mañana estamos los que estamos. Como decía Vallejo, somos pocos, pero somos. Y eso es lo que indudablemente nos lleva a seguir bregando por hacer que nuestro Lamayique recupere esos valores cívicos. Hemos constatado como sociedad civil que hace mucho tiempo no se viene izando el pabellón nacional. Alguien dirá, eso es algo insignificante, que no tiene valor. Pero nosotros, los educadores, sabemos que tiene un significado profundo lo cívico. Muchos de los valores cívicos que antes existían a través de la formación premilitar se han perdido ahora. Y a veces las escuelas, los colegios, y hay que ser honestos y directos, porque soy docente, se han convertido a veces en centros de relajo, se han convertido en centros donde todo el mundo hace lo que quiere y a veces a vista y paciencia de los propios colegas. Eso tiene que cambiar y eso tenemos que recuperarlo a través de la disciplina. Pero que sin disciplina una organización es un caos, es una anomia social y que a veces nos descuidamos o a veces no informamos o a veces no buscamos la alternativa de solución. En esta mañana, al recordar y dar un homenaje ante el gusto del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, hacemos los votos por seguir construyendo una patria que se oriente hacia los valores, una patria donde la familia sea el sostén, digamos, de todo este desarrollo social. Lamentablemente, desde las familias también encontramos que se han constituido de repente en centros de apoyo y en centros de permisividad, a veces de la propia delincuencia y de los actos negativos. Aquí hacemos una apelación a que las familias eduquen, porque no solamente es la escuela la que tiene que educar, también la familia. Lamentablemente, nuestra sociedad está viviendo un gran problema actualmente y ese problema es la inseguridad que todos la vivimos y la percibimos a diario al salir a caminar a la calle. Chiclayo, después de Lima, Trujillo y Piura, se ha convertido en una de las ciudades más inseguras. Y eso porque igualmente se ha perdido todo este código de valores, que se gesta en la escuela, que se continúa en el hogar, pero que lamentablemente se distorsiona en la sociedad. Es por eso que con este mensaje apelamos a que todas las autoridades, tanto políticas, tanto sociales, policiales y castrenses, contribuyamos a mejorar y busquemos que nuestra familia sea el centro de educación y el centro de formación de valores más alto. Si en la familia está descompuesta o destruida, la sociedad también lo estará. En esta mañana rendimos a este pro-hombre de la peruanidad, Andrés Avelino Cáceres, y esperemos que seguimos su senda y su ejemplo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Nicolás Hidrogo Navarro, coordinador general del Comerado Cultural, ente gestor que ha ido promoviendo esas actividades cívico-patrióticas y culturales en toda la región. Señoras y señores, acto seguido, ofrenda lírica al mariscal Andrés Avelino Cáceres de Torregaray, a cargo del señor Tolomeo Aliaga Quispo. El señor Tolomeo Aliaga, escritor y declamador, militar en la situación de retiro, procede del majestuoso Valle del Mantaro, de un pequeño pueblo enclavado en el corazón de dicho valle, de un pueblecito llamado Maravilca, egresado a la escuela técnica del ejército formando la promoción brigadier Mateo García Pumacagua, graduándose como su oficial de tercera y su doctor militar, el 1 de enero de 1979. Pasó a laborar luego 24 años en diferentes unidades del ejército, hasta que en diciembre del 2012 pasó a la situación de retiro. Habiendo alcanzado el grado de técnico de primera, casado con la compañera de su vida, doña Julia Ruiz, y sus tres hijos, los cuales son su relación de ser. Por su valor a las virtudes y cualidades que están en actividad, se hace acreedor al sentido de la pacificación nacional en el grado al mérito. También fue distinguido con la condecoración Cruz Peruana al mérito militar en el grado de caballero, e invitado por la Asociación Nacional Promarina del Perú, Filial Chiglalio, por don Carlos Urbano Valarreso Valera, y desde entonces, desde que esa institución cívico patriota de fomento marítimo le dio las puertas de su corazón, colaboró en alcanzar el evento para alcanzar el gran ideal, actuar hasta que la marina se encuentre en el corazón de todos los peruanos. En noviembre del 2008 fue invitado por el comandante general de la 7ª Brigada de Infantería, a reclamar una ofrenda lírica a Cáceres en la Plaza Cáceres de José Leonardo Bautista. Días después, haría lo propio en el patio honor de la 7ª Brigada de Infantería. Y en la situación de retiro es invitado a la orden de la Legión Mariscal Cáceres, Filial La Cuañeca, donde fue distinguido con la condecoración Medalla de Honor Promarina en el grado de caballero. El pasado 5 de junio, el Conglomerado Cultural hizo el homenaje lírico de Lormesi en el Museo Tumbas Reales de Cipán, donde vimos el llanto emocionado de un coronel. Hoy ya está con nosotros y lo recibimos con cariño, respeto y admiración. Con ustedes el señor Colomio Ariada, más conocido como Cundan Maravilla, que nos ofrece el tema Ofrenda Lírica a Cáceres, de su autoría, Héroe de la Breña y Guamachuco. Lo recibimos con fuertes aplausos. ¡Taita nuestro que estás en las alturas de la Breña, Pucará, Marcavalle, Concepción y Guamachuco! ¡Glorificado sea tu nombre ahora y siempre por los siglos de los siglos! En tu ancianidad, trastruciste el umbral augusto de la inmortalidad. Tuyo es el cetro, tuya la corona, héroe epónimo de nuestra impar infantería, brujo máximo de un pueblo superlativo, conductor incomparable, en una lucha titánica, cincelada por el enemigo invasor y por nuestro pueblo. Poetas e historiadores, llenan las páginas de la literatura nacional con clamores de gloria de la ciudad, gran mariscal, antepazana y Brasil. Las gentes de América saben que el Perú es tierra fecunda en héroes, y que así como entre los pájaros cantores el ruiseñor no tiene rival, así tú, gran mariscal de la rey Guamachuco, no tienes parangón, que al fin, al lado de Bolognesi y Grau, vives en la augusta gloria de la vigilia. Nuestro homenaje es de él. Quisiera adquirir relieves de solemnidad nacional, pero tú, tú no necesitas de ceremonias pletóricas de discursos ni de música de versos. Quiero para ti algo más grande, algo más condigno de tu estampa y de tu empresa. Deseo que ante tu memoria las generaciones de hoy y de mañana pronuncien el sacro juramento de defender a la patria en trance similar como tú la defendiste, con tu sangre, con tu genio y con tu ingenio, con tu augusta arrogancia. Ante ti pareciera quedar degollada toda elocuencia. La breña fue modulación, expresión y canto a la patria. Sentimos ante esa proeza la necesidad de repetirla cuantas veces sea menester. La breña, y tú lo sabes mejor, era un trozo de puna calvo y nevado, escueto y frío cuando tú llegaste. Era un páramo bueno para los avechuchos gorgoteando que nos llenan los oídos con sus chillidos inarmónicos. Pero llegaste tú, oh gran mariscal, y ese páramo, ese trozo de puna calvo y nevado lo encendiste con el fuego de la patria y sus llamaradas, y sus llamaradas quemaron de ardoroso y santo fuego los corazones peruanos calcinando pretensiones extranjeras. Apareciste allí con dos apostólicas. Tu figura y tu alma, tan blanca como la propia niebre de los Andes, parecía copo de algodón. Sólo tu voz pudo ser escuchada cuando tú llegaste. Epifanía y pascua fuiste tú. Tomaste las armas esbelto y agarrido. Hundiste soldados y civiles en forja de amor patrio. Fuiste al mismo tiempo lírico y ético. La misma espada que grabó Tarapacá, hubo de esculpir, labreña, pucará, marcaballe, concepción y guamachuco. Tú encarnas, obra en mariscal, el alma indomable de nuestro querido Perú, alimentado por el azul inmenso de nuestras seranías. Tú eres el amor a la tierra, el orgullo popular, la fruición del pasado, el desatado fervor ante el enemigo irracional. Tambos de Castellana e Incaicaquena, montes peculantes, ríos borrachos, alma vigorosa, perenne y mocedad. Tambor de antaño que renovó marchas fúnebres e himnos de triunfo, orgullo e inquietud, exotismo y autoctonismo, altivez y majestad. Eso, eso fuiste tú. Tu vida terrena se fue, oh gran mariscal. Ida es la hora de las metáforas, del nervio insubstancial. Eres el apagado volcán que el Perú ha resucitado. Y me encuentro frente a ti, abrumado, del fondo del alma, quisiera que rotase un saludo condigno de tu gloria. Pero no, engudece mi pluma. Eres grande y fuerte. Grande como el libro y ciclópeo ande. Fuerte como la propia muerte. Eres avasallador y sonoro, cual torrente que desfuaja rocas. Las puertas de la gloria, tú entraste sin guía, pero con heraldo. Aunque tú mismo eres heraldo, tambor, trombeta mayor. Porque fuiste el esperado milagro de un pueblo esperanzado. Porque tú no fuiste el héroe, sino la heroicidad la misma. En nombre de este Perú, de destino incierto, cuyos lauros pasados nadie arrebatará. Salve, soldado epónimo, soldado fuerte, soldado máximo. Yo te saludo en lírica ofrenda. Volvés primera, la mano crispada, coge el turibulo y te inciensa. Y al Perú de hoy, y al Perú de mañana, a los militares y policías de hoy y de mañana, a los legionarios de hoy y de mañana, a las brigadas caceristas y a todo el pueblo peruano en general, pido, pido que recen ante tu tumba y ante los monumentos que perenizan tu memoria. Taita nuestro, que estás en las alturas de la breña, Pucará, Marcaballe, Concepción y Guamachuco. Glorificado sea tu nombre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Es notorio el amor de este soldado por su, por su mariscal. Nuestro Taita Cáceres fue un excepcional hombre. Firmado el vergonzoso tratado de Ancón, por los gobernantes de turno, organizó la resistencia nacional con su propio peculio, para arrojar de nuestro territorio a la horda chilena, que había invadido a sangre y fuego gran parte de nuestro territorio. Por sus valerosos abelinos que atravesaron los Andes con el rejón del bistre, acompañados por San Antonio Moreno, ilustre ababona del Perú, no escatimó esfuerzo para arrojar a los chilenos desde Tarapacá hasta Guamachuco, culminando su heroico sacrificio en Bucará, Concepción y Marcaballo. Hablar de Cáceres sería muy largo, porque él no requiere ceremonias pretóricas de discursos ni de música de versos. Él quiere que la generación de hoy y del mañana pronuncie el saco juramento de defender a la patria. Tal como él lo hizo y ojalá, este deseo quede impregnado en la mente y el corazón de todo buen peruano, que debe exaltar en esta ceremonia. Se hace presente también el señor Teniente Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, señor Miguel Antonio Riojas Ortega, con unas palabras que seguro estamos, nos indicarán al patriotismo, al civismo y al comprometernos con este, con este querer cultural, este deber cívico y este amor por nuestros héroes y nuestra patria. Los recibimos con fuertes aplausos. Señores ciudadanos lambayecanos del conglomerado, señores de la Policía Nacional, jóvenes alumnos del colegio de Saraguyón, profesores, y distinguir la concurrencia que nos acompaña en esta sencilla, pero importante ceremonia. En primer lugar, quisiera expresar el saludo de nuestro alcalde provincial, Perse Alberto Ramón Pueñez, quien, por motivos de trabajo, no se encuentra en la ciudad de Lambayeque. Pero ha dejado en mí el encargo que traiga el saludo para todos los ciudadanos lambayecanos, en especial conglomerado, y decirle que Lambayeque, que la municipalidad provincial se suma a este trabajo. Es por eso que el día de hoy, aquí en Rito Mariscal, Cáceres, le rendimos homenaje, y le rendimos homenaje porque ya creo que lo que yo diga ya no va a ser relevante. Ya la persona que me antecedió ha expresado todas las bondades y todo el sacrificio que este soldado peruano ha dado para su país. Solamente me queda decirle, continuemos con su ejemplo, que se convierte en un paradigma para los ciudadanos de ahora, para los ciudadanos de mañana, a estos niños, y para nosotros mismos que construyamos una nueva familia. Sabemos que el problema de la sociedad y del país está en la familia. No lo podemos negar, miremos hacia adentro, y nos demos cuenta de que tenemos que corregir algunos errores. El problema de la inseguridad está en la familia. Estamos olvidándonos del rol que debemos asumir como padres. Retomemos, este hombre, este gran soldado peruano, que a pesar de su condición social, dejó todos esos privilegios, dejó todo el don y todas las pertenencias que venía, toda su riqueza, para entregarse a defender su patria. Y no solamente se entregó él, sino que con su propio recurso, con su propio precurio, financió para hacer frente y poder votar al invasor, votar a los chilenos. Un hombre ganador, siempre ganó. Y eso es lo más importante que tenemos que decir, que Cáceres siempre fue ganador. Hoy, 27, estamos recordando la batalla de Tarapacá. Y con mucha pena, se los digo con mucha pena, con mucha pena, no veo al ejército. Cáceres es el símbolo de la infantería, es el patrón de la infantería del ejército. Me llama poderosamente la atención, pero sus razones habrán tenido. Lo único que quiero expresarle a este grupo de ciudadanos, que la municipalidad siempre estará al lado de ustedes. Y nos queremos sumar para que esta fecha sea recordada permanentemente durante el tiempo que nos quede de vida. Muchísimas gracias. Hoy al rendir este homenaje lírico, en este lugar, conservamos en el pináculo de la memoria colectiva, a tan ilustre figura, quien entregó gran parte de su vida a la defensa de la patria. Y al materializarse en bronce y en piedra su figura, en este sin lugar lugar, el pueblo lambayicano, publica el justo galardón de heroísmo y señala a las gentes de ahora y del futuro, un altísimo ejemplo de la inmolación por el deber. Por eso, las instituciones y personas, en señal de respeto, amor y veneración, colocarán una ofrenda floral, consistente en una rosa blanca y en una rosa roja, ante el monumento que peregniza su memoria. Serán acercando las siguientes personas. Ofrenda floral de la gobernación política será colocada por un representante de la señora Maritza Castillo de Jarama, gobernadora política de la provincia de Lambayeque. cious скажista en el Paramediatamente se les sume es La agenda floral de la Policía Nacional del Perú será colocada por el señor comandante comisario de Lambayeque, comandante PNB, Guido Santa Cruz Matos. Guido Sánchez Matos, perdón. Guido Sánchez Matos, perdón. La agenda floral de la Policía Nacional del Perú será colocada por el señor Miguel Antonio Riojas Ortega, teniente alcalde en representación del señor alcalde, contador público colectiado, Percy Ramos Cuellos. Guido Sánchez Matos, perdón. Guido Sánchez Matos, perdón. Guido Sánchez Matos, perdón. El perdido, la reina de la batalla, el domán de Guilherme concedor, el rey de la patria de este hombre y la hoja de la tierra. Ofrenda floral a cargo del Conglomerado Cultural de Lambayeque será colocada por el señor licenciado Nicolás Hidrogo Navarro, acompañado del escritor Tolomeo Aliaga Quispe. El perdido, el perdido, el grano de Guilherme concedor, el rey de la batalla, el domán de Guilherme concedor, el de la natomiast laboral. El perdido, el rey de la batalla, el domán de Guilherme concedor, el rey de la batalla, el de la patria de este hombre y la hoja de la patria de este hombre. Oplenda Floral de la Comunidad Católica Bodas de Calaz, zona San Pedro Será colocada por el Señor Benigno Santa María Oplenda Floral de la Comunidad Católica Bodas de Calaz, zona San Pedro Será colocada por el Señor Benigno Santa María Podemos ir apreciando como de rosa en rosa Nuestras ofrendas a este Mariscal de Labreña y Guamachuco Se convierten en todo Un rosal armónico en su memoria Oplenda Floral de la Comunidad Católica Bodas de Calaz, zona San Martín Será colocada por el Señor Oscar Libaeneira Paz Omenajes como este, sencillos pero dignos, nos llenan de peruanidad Nos hacen recordar que es merecer tener en cuenta a estos héroes Inmortales hombres que lucharon por nuestra patria Oplenda Floral de la Institución Educativa Octavio Campos Sotoleas Será colocada por la profesora René Montenegros Vázquez Acompañada de la alumna Viviana Coronado Renoblan los campores Renoblan los campores La juventud y la niñez de hoy Es el futuro del mañana El futuro del país Ofrenda Floral de la Asociación de Técnicos y Suboficiales Azotexo Por el Señor Técnico Ejército Perón en Retiro Felipe Fernández Díaz El Ejército Perón en Retiro Perú se hace presente Con la ofrenda floral de la tercera promoción de la Escuela Técnica del Ejército Brigadier Mateo García Kumacagua Entregada por el Señor Técnico del Ejército Peruano José Alba Huamán y su esposa El Ejército Perú se hace presente Por la gloria de nuestro Perú El gallino de la rey de la jornada de la región Es el mar de G Karena Se rompe con el amor El joveno le marco de la gente Y la roncha de la relación Ofrenda floral de la institución educativa Sara Antonieta Bullón será colocada por el profesor Marco Pérez y una alumna destacada de esa institución. La juventud, la niñez, la experiencia deben unirse en estos momentos de gloria, estos momentos de patriotismo, de entrega sincera y de un cambio de vida. La última ofrenda es a cargo de la niñez peruana, de la niñez lambaicana por los hermanos Casimiro. Detalles quizás minúsculos, pero que nos llenan, que hacen reaccionar y sacan del fondo del corazón el patriotismo que todo peruano debería tener y que se ha ido perdiendo en actividades culturales como esta. En esta mañana de gloria y heroísmo se hace presente la caravana municipal de Lambayeque con un festejo. Lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias. 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 vengan las palmas. vengan las palmas, la caravana municipal, la bienvenida, el gran homenaje, y venga la plaza para Adelino Cáceres. vengan las palma a Cáceres. nosotros tenemos la oportunidad de brindarle un homenaje. Y vamos a invitar a los hermanos Emerson y Nathalie para hacer una marinera preciosa. Caravana Municipal, frente a las palmas, con estudio propio, con su estilo canadero. Caballo de paso. Ahí están señoras y señores del Colorado. Niñez de Lampallecana, en el escenario para todos los lampallecanos. Así. ¡Esto! Multifrán Provincial de Lampallec. De las cálidas arenas de mi tierra, surge incoloro de mi raza ciudad. Toda la picardía de la niñez de Lampallecana, al bailar en la marinera. Es el orgullo de nuestro Perú. El caballero cuyos cascos tintinean. El día 27 de diciembre en el parque principal. Revolucitar el homenaje en Lampallec por la Caravana Municipal. Cuarenta artísticas de la escena. Y dos horas de espectáculo, completamente gratis. De las cálidas arenas de mi tierra, surge imponente, raza señora. Elegante y tigre, amado paso. Es el orgullo de nuestro Perú. El caballero cuyos cascos tintinean. ¡Vamos caballito! Mientras la brisa besa sus crímenes. Que se mecen al compás del arbo a su lugar. De su vez tú, la estrella de cantar. La nobleza es mi herencia de su prensa. Y su paso ya se ha hecho tradición. La caravana siempre dando espectáculo. La herida del rey es que fuera bien. ¡Vamos caballito! ¡Vamos caballito! ¡Vamos caballito! Y su paso ya se ha hecho tradición. Es tan suave al avanzar y tan peruano a caballar. Tiene el sello del señorino en el andar. Corto y firme su pizarra. Muy segundo alquilar. Es radiante como el sol. Los hermanos Emerson y nátenle a barco y la ensurita. ¡Venga el aplauso para ellos! De mi Perú. Es radiante como el sol. ¡Vení, señor! De mi Perú. De mi Perú. De mi Perú. ¡Venga la segunda! La belleza de su estampa es por todos admirada. Y su paso tan peruano que demuestra galanura es orgullo del Perú. Caravana municipal. Hacemos temblar al suelo a cuál y mejor manera. En alto un blanco pañuelo para bailar marinera. ¡Viva Cáceres, señores! ¡Viva Lampayeque! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Cholocoquetón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! De las cálidas arenas de mi tierra surge impolente.